Y a lo que más le tienen miedo los delincuentes es a los allanamientos de la Fiscalía y de la Policía para capturarlos, sobre todo cuando están a la mitad de una mascarilla. Pues fue así, como capturaron al presunto integrante de una organización criminal que se dedicaba a estafar, a atracar, a secuestrar a víctimas, a personas que estaban interesadas en comprar dólares a bajo costo. Los ubicaban, les colocaban citas en apartamentos que alquilaban por días y allí los secuestraban para hurtarle sus pertenencias. Según la investigación, los hoy procesados, al parecer, engañaban a sus víctimas, haciéndose pasar por empresarios y comerciantes, ofreciendo dólares a la venta a un menor precio del comercial. Para dar confianza, los procesados citaban a los clientes en apartamentos, sobre todo en conjuntos cerrados, donde los investigados supuestamente vivían, pero en realidad eran alquilados por plataformas por uno o dos días. Con lo que no contaba uno de los capturados en estos operativos simultáneos que adelantó la Fiscalía y la Policía en Bogotá, es que esos allanamientos lo cogieron en la mitad de un tratamiento estético. Las víctimas, al llegar a dichos inmuebles con el dinero para comprar los dólares, eran abordados dentro del apartamento por otros integrantes de la banda con armas de fuego y los intimidaban, reduciéndolos y amarrándolos para posteriormente hurtarles ese dinero y los elementos de valor que tuvieran, como celulares o joyas. Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y estafa. Ninguno aceptó los cargos imputados. Y a todos los capturados en estos operativos de la Fiscalía, un juez los cobijó con una medida de aseguramiento. La Fiscalía presentó el material probatorio en su contra de cómo eran ellos los responsables de secuestrar, de asaltar a las personas, a las víctimas, a estos comerciantes que estaban interesados en comprar los dólares a bajo costo. Eran o son un peligro para la sociedad, dijo el juez de control de garantías y por eso los envió a la cárcel. ¡Gracias!